A la casa del Señor iremos Es aquí el lugar donde mi alma quiere estar Con alegre corazón para adorar Me alejé cuando me dijeron A la casa del Señor iremos Es aquí el lugar donde mi alma quiere estar Con alegre corazón para adorar Bienaventurado el que habita en tu casa Bienaventurado el que ama al Señor Que felices son todos los que te adoran Que felicidad siente mi corazón Venir a la casa del Señor es una gran bendición Cuanto dan gloria a Dios por eso Gracias Señor Me alegré cuando me dijeron A la casa del Señor iremos Es aquí el lugar donde mi alma quiere estar Con alegre corazón para adorar Bienaventurado el que habita en tu casa Bienaventurado el que ama al Señor Que felices son todos los que te adoran Que felicidad siente mi corazón Bienaventurado el que habita en tu casa Bienaventurado el que habita en tu casa Bienaventurado el que ama al Señor Bienaventurado el que habita en tu casa Bienaventurado el que habita en tu casa